Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la Malmorro, al hotel, al hotel, al hotel, al hotel Pacheco, al Pacheco Hotel Pues nada, aquí estamos con Paco y con Pilar, yo soy Piru y vamos a jugar al clásico Hotel, a la edición 50 aniversario Que además es un juego que, bueno, pues ya veis, viene con estas calidades y lo más sorprendente es que vale lo mismo que valía el hotel en su día Que es una cosa alucinante, o sea, vale 30 euros, que en su día valía 5.000 pesetas Que era muy caro en la época, sí, que esta edición no sube el precio, también Y nada, pues os voy a contar muy por encima, aunque lo vamos a jugar tranquilamente, los jugadores van a ir lanzando, vamos a lanzar luego al lado para ver quién empieza Van a ir moviéndose por el tablero, según donde caigan puede ocurrir que puedan comprar, si caen en una casilla que sea de compra, que son estas de aquí Podrán comprar, no, esta de aquí, perdón, podrán comprar uno de los sitios adyacentes, si caen en las casillas de construcción podrán construir fases de ese edificio Podrán ir subiendo un poco de nivel sus tarjetas, por ejemplo aquí tenemos el Fujiyama, tendrán que pagar el dinero necesario Y nada, pues vamos a ir recorriendo el tablero intentando mejorar lo posible y arruinar a los rivales, solo puede quedar uno, vale Cada vez que pasemos por aquí vamos a cobrar 2.000, cada vez que pasemos por aquí podemos comprar una entrada para cada uno de los hoteles que tengamos Y eso va a seguir así, si caemos en esta casilla vamos a tener una fase de construcción gratis, es una de las más guays Esto nos va a poder poner, nos permite poner una entrada gratis también y poco más Y cuando caigamos en la casilla de construir vamos a lanzar, vamos a decir que queremos construir, dónde y vamos a lanzar el lado Que sale esto, te toca pagar el doble, que sale esto, puedes construir, que sale esto, no puedes construir, que sale esto, se construye gratis Y así un poco por encima, tenemos un dinero que son 16.000 piru créditos o pacheco créditos al principio 16.000 pachecos, vale, vamos a llamarle pachecos Madre mía, que de pachecos Dinero del no monopoli Exacto, son 16.000 pachecos Y nada, vamos a empezar, si os parece hacemos eso, tiramos el lado y esa que más empieza, esto es un 5 por mí Y decir que además si sacas un 6 en este juego tienes un turno adicional 5 entre tú y yo Pues yo tengo un 4 Y tú un 3, pues empezaría yo Pues nada, muy sencillo, lanzo el lado y saco un 4 Y eso hace que mi coche verde avance 1, 2, 3 y 4 Y me quedo ahí, eso es la fase de construir, como no puedo construir nada, simplemente pues ahí me he quedado Pues ahora vamos a seguir en el sentido de la jugada de reloj para que no me dé un toque Y iré a pilar con el naranja que tiene un 3 Y pilar sí que puede comprarse el boomerang o el fujiyama ¿No es el fujiyama? Pues para comprar el fujiyama tienes que pagar el precio del terreno, 1.000, pues 1.000, a la banca Y ya es tuyo, la banca está ahí, no, esto es mi dinero Ay, es verdad, no, 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 a ti no, a ti no Vale, pues aquí, donde está el de mil, aquí, aquí, aquí Vale, y te lo quedas, ya tienes el fujiyama De momento eso te lo es tuyo, si alguien en algún momento cayera en una casilla de compra y te lo compraste lo podría recomprar, ¿vale? Y ahora le tocaría a Paco Un 4 1, 2, 3, 4 Y avanza nomás porque como no pueden estar los coches en las mismas casillas Y Paco ha quedado ahí, Paco ahí ahora mismo puede comprar el boomerang o recomprar el fujiyama por el precio forzado Ahí depende de si somos malos o no somos tan malos No vamos a ser tan malos Venga, va Se compra el boomerang El boomerang Toma Pues paga el dinero del boomerang y lo tienes Vale, pues yo voy a ir tirando Pues me sale un 2, pues me avanceis el verde 2 Que me permite construir, pero no tengo nada Así que nada, pues ahí me quedaría Un 5, avanza mucho 3, 4 y 5 Cobro 2.000, ¿no? Efectivamente Y te permite construir En tu fujiyama, mira que bien Mira, voy a construir, me gusta A ver Tú decides que quieres construir Siempre tienes que construir del edificio más grande al más pequeño, ¿vale? Empiezas por el edificio principal Lo primero es el edificio principal Pues tira el lado a ver qué te ocurre A ver si me sale Gratis Dice, voy a perder, menudo rollo Tal, no sé qué, me vais a ganar Ya tienes Ya tienes ahí un edificio Que nos va a fastidiar mucho la partida Pues te toca Paco Pues venga Un 6 Eso además le dará un turno extra 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y puede construir una fase gratis Te doy 2.000 Y coge 2.000 Vaya Paco, menudo turno Toma Pues vamos a ver ¿Qué fase tiene el boomerang? Pues el suyo Pues el edificio principal Que son 1.800 Pues gratis Ala Porque has creído la casilla de gratis Chimpún Madre mía, cómo va el mundo hotelero Y nada, vuelves a tirar Tienes un turno extra Un 4 1, 2, 3, 4 Podrías construir Podrías construir la zona de recreo Efectivamente Es un hotel baratito Pero que enseguida lo tienes puesto Te deja construir Muy bien Son 250 Y yo voy a ir tirando Un 2 Y pongo Bueno, lo voy a buscar Sí, mejor Porque no sé cuál es exactamente Yo gano 2.000 1.000 por aquí Y ahora puedo comprar Pues venga Voy a comprar el etuoli No, el rey en sí Se llama ahora, perdón Voy a comprar el rey en sí Que el precio del terreno Son 3.000 Madre mía Qué caro es este terreno Sí 1, 2 y 3 Fácil viene Fácil se va Y a ver si no me lo recompran A ver si hay suerte Ya me tocaría apilar Dame el dado por aquí Sí, toma 5 Bien, se va 1, 2, 3, 4 y 5 Eso te permite construir Si quisieras Edificio 2, 1.400 Bueno, no Primero el dado A mí me gusta pagar primero No, sí, puedo construir Bien, bien 1, 2, 3 y 4 Pues ahora, uno más Bien Chinpun Veremos si eso le da sus frutos O es el hundimiento Y Paco Mientras que no me salga doble Sí, que eso es muy venoso Uno Bueno, pero puedes comprar el uno de los dos O el Liberty O el Mirasol O el Mirasol ¿Cuál mola más? Pues no lo sé Si quieres verlo Ah, están aquí los dos Pues Vaya dos palos Ya, ya Yo pago 3.000 Por el Reyes Vamos a mirar el Mirasol Que es el más barato Y son ya 2.500 Sí La vida es dura Jumper El terreno está Más muy caro Pues mira, se lo has pillado, ¿no? Sí Vale Este de aquí Ahora te lo recompro yo No te preocupes Un 6 Y tengo turno extra Pues muéveme 6 al verde Porfa, Paco 1, 2, 3, 4, 5, 6 Uy ¿Puedo construir? Pues voy a construir El edificio principal Que son 3.300 Como me salga doble ¿A qué hablas? Por ahora 6.500 6.500 6.600 Muaren Qué palo Qué palo Te acabas de dar ¿Cuál es el edificio principal? El edificio principal Es del Regency Es el que es un poquito más grande Ese Ese A cambio ya tengo el edificio Y ya no me lo pueden quitar Y voy a tirar el Un 3 1, 2, 3 Pues Paco Te lo voy a hacer Te voy a comprar el Mirasol Por la mitad de precio Qué perraco 1250, ¿no? 1250 Toma Esto de no poderse negar No mola, ¿eh? No Mi voz era un pozo Y te toca, afilar Madre mía Un 3 Paco, please 1, 2, 3 Uno más Puedes construir Puedo construir Pues yo voy de paredes en río ¿Qué te interesa? 1400 Bueno, tirando lo primero Bueno, si es verdad, jolín A ver si te sale gratis Gratis, otra vez Madre mía Unos tanto y otros tampoco Pues el edificio 2 Pues está bueno Toma ya No te ha salido súper rentable Ese Fujiyama No te ha salido dos fases gratis Sí, sí Dale ahí Paco A ver si me la devuelves No sé yo Un 6 Y nuevo turno 1, 2, 3, 4, 5, 6 Podrías comprar el Sahara El Regenzi no Porque ya le he metido un edificio Menos mal Vale Pues vamos a ver Sahara Si me lo puedo permitir 1500 Todavía sí En, todavía sí Pago 1500 Estoy un poco en la ruina Pero bueno Y ahora tiro Un 2 Un 2 Nada Puedo volver a comprar el Sahara Un 2 Para el verde Y puedo construir Pues voy a construir en el Mirasol Puedo construir Y son 3500 600 3600 Madre mía Muy bien Te veo con muy poco dinero ¿Eh, Piru? Pero poco El Mirasol es... No, 2 y 3 ¿Ok? Este ¿Has dicho 3000? No, creo que es ese de ahí 3600 Pues le das 4000 Pues esto solo... Se me ha pegado Ah, no No Es este Bueno Pero este tiene las dos escaleras De aquí Uy, qué bonito A ver, el Mirasol es el... No, es el alargado verde Lo tienes ahí en el dibujo Ah, estos Eso Pues el más grande, ¿no? Sí Sí, del más grande al más pequeño Gracias Y mis finanzas son de 3050 Me voy a arruinar ya ¡Arruina! Te tengo que apilar No, madre mía Uy ¿Ya os he recordado este juego menos duro? 5 ¿Me ha ganado este juego? Un, dos, tres, cuatro y cinco Puedes comprar El Waikiki, ¿no? No, el Sahara, perdón El Sahara me lo puedo comprar a mí Si quiero hacerme la púa ¿Y cuánto? Serían 750 Ojo, qué poquito Pobre Paco Os odio La que mejor va a expilar con diferencia 750 Sí Te doy mil, ¿no? Ah, que encima quiere que le des cambio Que sea Claro Encima que te lo compres forzado Te hace la puñeta para que le des el cambio O sea, qué ruin O sea Qué persona más ruin Toma Hay que ser así Déjame que disfrute mi momento de gloria Menos mal que construyo un gran rápido, ¿sino? Sí, sí Pues dale, Paco ¿Para qué? Paco, ¿para qué? ¿Para cagar? Puedes construir, pero no tienes nada que construir ¿Te lo acaban de quitar? Pelado que... No pasa nada Cuatro Tú eres el verde Uno, dos, tres, cuatro Podría comprarte el Sahara por lo mismo, ¿verdad? ¿Cuánto eran? ¿7,50? ¿7,50, sí Pues te voy a hacer la misma jugada Y también quedará el cambio, ¿no? Sí Si hubiera podido dar, te lo hubiera dado Pero lo cierto es que no Vale Lo cierto es que no me daba Ay, madre ¿Cómo está la vida? Toma Gracias Nada Dame, dame, dame por ti Toma Pero estoy en la ruina, ¿eh? Vale Un, dos, tres, cuatro y cinco Vale, vamos por partes Como has pasado por aquí Puedes comprarle entradas a tus edificios, ¿vale? Vale Que ahora mismo tienes este edificio, ¿no? Sí Pues puedes comprarle una entrada En la misma tarjeta te dice cuánto vale el precio de la entrada, ¿vale? ¿Precio de entrada o precio de recopasada? Entrada, cien Solamente una Pues por cien Creo que sí Míralo si quieres en las instrucciones Pero creo recordar que eso lo comprabas Una para cada uno de tus edificios A ver, casillas No, es una casilla de entrada gratuita No, no, por pasar por aquí No, no, por pasar por aquí Ah, vale, por pasar por ahí Pasar por ahí Pasar por ahí Eso es Vale, por el momento ponte una si quieres Toma Hace un segundo Puedes comprar una entrada para cada hotel de tu propiedad Eso es Todas las reglas de la sección Eso es Una entrada Pagas cien y pones la entrada Haz el que quiera En una zona que sea gris claro Adyacente a tu hotel Eso es Gris claro adyacente a mi hotel ¿Aquí mismo? ¿Puede ser? Ahí mismo Puede ser Eso lo que impide es que alguien pueda poner una aquí Y bueno, puedes poner todas las que quieras Cada vez que caigamos una de las entradas Te quedo Y ahora habías llegado a la parte de construir Si puedes O si quieres puedes construir No sé si te queda algo por construir Sí, la zona de recreo Pues eso lo podéis hacer Pues por 500 Que creo que es esta cosa ¿Tiene pinta por el color? Por el colorcito, sí Pues ya tienes también tu zona de recreo Toma ya Pues ahora como caigamos ahí no se arruina porque lo tiene a tope Sí Mi aventura va a ser muy corta Y yo que yo grababa porque decía que podía ser yo la primera eliminada No, pero te ha ido súper guay, ¿eh? Ay, pero no he tirado el lado y sabes si me salía gratis No, no, eso Esto no se tira Esto es para construir Esto era en la entrada Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pues lo mismo Lo primero Eh, puedes construir entradas para tu boomerang Pagando 100 No, bueno, lo que ponga No sé si vale 100 ¿Vale 100? Sí Sí Pues puedo poner Pues compro una entradita para el boomerang Aquí a la banca Y la pongo en... ¿Dónde la pongo? Lo bonito es que queda aquí delante Mismamente Que más allá Pues ahí está puesta Muy bien Y construir no me queda nada que construir Vale, pues nada, pues tiro yo Pues siguiente Pues son tres Uno, dos Salto y me quedo aquí Muy bien Igual, puedo construir entradas para... ¿Tu mirasol? Bueno, mi mirasol O para mi Regency Y construir Pues a ver ¿Puedo comprar una para cada hotel? Sí Mirasol son 200 Y Regency 250 Pues pago esto Me cojo 50 Y me pongo dos entradas Pues vamos a ver Al mirasol El Regency De momento alguien tiene... Guayquiqui Y no, nadie tiene Bueno, pues... Pues venga Pues voy a colocar, por ejemplo Aquí ¿Vale? Vale, miras Y el Regency Lo puedo poner aquí O aquí O aquí también Fíjate Vale, igual De momento nadie... No tengo nadie que me estorbe Y esto de hecho, de momento es mío Así que lo voy a poner aquí Para cuando... Cuando coger la entrada gratuita Que os va a hacer mucha gracia También vais a pagar ¿Vale? Así Qué maldad Y ahora podría construir La fase primera del Sahara Son 2400 No tengo... No tengo para hacerme Sahara Te falta 50 Pues de momento Pues no la voy a construir Evidentemente Voy a ver si me muevo un poco la vida Mejor después Si no, pues esto lo usaré para... Para lo que sea Podrías comprar el Mont Blanc Por no ser que sí 2000 A ver ¿Uno no? ¡Uno! ¡No puedo hacer nada! Esa casilla... No tiene nada La casilla es perder... El tiempo y la paciencia Pues un cuadro para mí Para el verde, por fa Sí Un, dos, tres Gracias a Paco Que estaba ahí Avanzo uno más Ahí Y esa es la de construir Porque estamos en la misma De momento No puedo construir Así que te tocaría, Pilar Lo llevo... Lo llevo regu, ¿eh? Un, dos, tres Cuatro... Aquí no Aquí, sí Hoy he entrado en mi propia entrada Mejor, pues a ti no te costará Y los demás te podemos soltar ¡Qué perro cico! A ti te ha venido genial, ¿eh? Sí, sí Bueno, ya has pagado también Comprar, no puedes comprar Porque están los dos... Efectivamente Ya están los dos pillados Pues al siguiente Uno Uno, pero está medio muy bien Pero mira, mira el lado bueno Podrías construir, si quisieras Que ya tienes No tienes nada Pues entonces, siguiente Que es un dos Al... Uno, dos, tres ¡Ay! ¡Me toca apagar! ¡Te toca apagar a Paco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mal! ¿Cuánto te tengo que dar, Paco? ¿Cómo va esto? Pues tienes todo construido Ahora mismo tienes Tarifa por número de noches ¡Guaya! Tengo que tirar un dado Para ver cuántas noches Me quedo ahí ¿Vale? Pues una noche ¡Uf! Pues son 600 ¡Ja, ja, ja! Toma Y es de los más baratos Ya me cambio, porfa Voy Ahora, si quieres te doy esto Y me das Uno de 500 Sí, mejor Pues menos mal que tienes Para apagarlo Si me llega a salir El 6 Estoy in de... In de ruina Total, ¿eh? ¡Ojo! O sea, voy bastante regu Y en la casilla en la que estoy Que tiene un... Tiene para... Comprar Vale, pues nada No se puede comprar, nada Vale, pues Pilar Voy Madre mía Qué ruina del juego Un 6 Eso te hará un turno después 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vale 2000 para mí Cobras 2000 y puedes... Eso es comprar terreno, ¿no? Sí, pero ahora mismo no hay terreno Podría comprar el rey en sí, pero no Efectivamente Y ya está construido Sí Y vuelves a tirar Tienes turno doble No, no, no Puedes comprar el Liberty Sí Sí, pero vais muy detrásito Lo mismo me lo podéis comprar baratito No me digas 3500 Paco te lo devolvería, desde luego Sí, hombre Ya lo sé Te devolvería la jugada Que se la hemos hecho dos veces Ya me habéis cocido mucho Sí, sí Ya, pero quien no arriesga no tiene Así es que, hala Yo ahora mismo tengo tres Paco tiene uno Y tú tienes tres también Con este Está la cosa bastante igualada Aunque yo voy fatal de pasta, ¿eh? Ese doble de construcción me ha hecho mucho daño Sí Sí Te toca, Paco Pues... Tengo al lado 5 1, 2, 3, 4, 5 Cobras 2000 Cobras 2000 Y no puedo hacer nada más Vale Porque comprar No lo puedo comprar Aquí tiene, caballero Yo un 4 1, 2, 3 Vas ahí Vale, caes en... Uy, qué bien Esto azul, que creo que era una... Construir una fase gratis Cojo estos dos Y... Construir una fase gratis Voy a conseguir el edificio principal del Sahara Sí Que son 2400 Muy bien A lo mejor no es el más caro en realidad No, pero así no te queda en el teatro Efectivamente Eso es Y si lo tengo que vender me... Vale más pasta Y... Ahora estoy en una casilla que es... Eh... Ah, es ahora de construir Vale, no puedo hacer nada más Vale, sí, perdón Fase gratis Un 2 Tú eres el... El amarillo 1 y 2 ¿Puedes comprar algo? Podrías comprar el Liberty Pero creo que ya lo tienes Ya lo tengo Qué pena Quiero construir, pero no puedo Bueno, a ver El 1 El 1 Ay, pues podría comprar el Liberty Uy, chancho Compramos el Liberty Venga, intentamos comprar el Liberty Venga, pues 1750 2,000 2,000 Pues espérate Que no tengo cambio 4 y 2 de 50 Para tener Muy bien Sí, sí, sí Perfecto Bueno 1 y 2 Y esto es para ahí Fácil viene Fácil se va Sí Sí, bueno Ya no me toca a mí, ¿verdad? Ya has hecho todo Lo que tienes que hacer Pues un 6 Tú lo gratis Pin, pin, pin Bueno Tú eres el verde, ¿no? Sí Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Podría construir, ¿verdad? Sí Pero a ver El Sahara vale 1,000 El edificio 2 Este 2,600 Este Voy a hacer una fase del Sahara Que son 1,000, ¿vale? Vale ¡Gratis! ¡Olé! ¡Va recuperando la cosa! Y ahora, como era un 6 Vuelve a tirar Es otro 6 Muy bien Hasta que se acabe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Podría comprar No, podría construir otra vez Pues voy a hacer el edificio 3 Que son 500 en el Sahara Pues lanzamos Pues tira Venga, sale otra H Y te sale niquelado No, pues no me deja construir Y vuelvo a tirar 1, ¿no? Pues puedes comprar Que como los tengo Pues no hago nada Pues ahí me quedo Madre mía, ¿de turno? Sí, sí Pues llegan 6 ¿Dónde está mi coche? Aquí, no 1, 2, 3, 4, 5, 6 Podrías comprar que nada Pues tira otra vez Y vuelves a tener turno Lo de 6 mola, ¿eh? 5 1, 2, 3, 4, 5 Construir ¿Te merece la pena construir? Sí Pues voy a construir el Mont Blanc Para que no me lo quitéis Edifique principal 2,600 ¿Cuál es el Mont Blanc? 2,000 500 y 600 Esto supongo Sí Muy bonito el Mont Blanc nuevo, ¿verdad? Queda súper chulo Toma Vale, bueno 1, 5 1, 2, 3, 4, 5 ¿Puedo construir? Vamos a construir algo en el Liberty Antes de... Sí, sí, sí Ahí A ver Edifique principal son 5,000 ¡Hala, qué malo! Bueno, espérate Espérate que me vaya a la ruina A ver, a ver A ver Uy Pues puedes construir Pues venga Bueno, son 5,000 Ya se va el billete de 5 ¿Qué aspecto tienes? El gordo ¿Qué aspecto tienes? Este es el que va a acabar siendo muy caro Muy bien Un 2 1 y 2 Me quedo ahí en medio Esto es... Construir Construir Me merece la pena construir algo Tengo el edificio El edificio 3 son... A lo mejor el 3 Ah, el 3 era 500 No, el 3 que me salió gratis Pues venga, este, el edificio 3 Pues son 500 Muy bien Pues mira, ya empieza a merecer un poquito más la pena este Listo Pues 3 1, 2 3 le pasas Primero puedes construir entradas en tus hoteles Pagando el precio de entrada Pues en el de Montblanc O podría... Puedes comprar uno en cada uno Uno en cada uno, sí Exacto A ver, entrada 100 Lo que interesa es alfombrar toda la entrada Sí Vale, pues Pongo 2 Uno de 100 aquí Y otro de 150 aquí Son 250 Muy bien Me cojo el cambio Y planto dos entradas Mmm... Eso ya está Pues venga, yo aquí Muy bien Pues así no te la puedo quitar, John Eso es Y esta... Aquí Seguidita Ya está Perfecto Pues... Voy Sí Pues 4 1, 2, 3, 4 Entradas gratis en uno de tus edificios Pues donde la pongo Para el libre que es el más caro Pues sí Aquí te vais a construir gratis Pero no te coces Pues llevo un 4 Que sería 1, 2, 3 y 4 Me quedo en mi propia casa Y... Pues puedo construir Entradas Pues a ver Estas son 100 Estas son 200 Y estas 500 600 ¡Guau! Vea, me merece la pena 600 400 Y le meto 3 entradas Pues vamos a ver Primero para el Sahana Mmm... Pues venga Pues aquí Ahora Para el Mirasol Pues le vamos a quitar un poco de fuerza Al Liberty Y para Este de aquí Pues igual Le vamos a quitar un poquito de fuerza al Liberty Que al final Es lo que Lo que interesa Vale Vale Ahí está Otra vez Me siento arruinado Me siento arruinado 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Puedo construir Pero Creo que ya Bueno Esperen En el Montblanc Puedo construir Sí, claro Edificio 2 1200 Tengo la costumbre de apagar Lo puedo construir Vale Pues allá que te va 1200 Ah, a ver si Ya está Tira otra vez 1, 4 1, 2, 3, 4 Y encima tengo suerte Y que has entrado a entrada, ¿no? Eh, no Ah, claro No tiene nada Puede Pero puedo construir Puedes construir Mira si te merece la pena Si tienen suficiente ¿2, 2, 2, 3? ¿2, 3, 3? ¿2, 3, 3, 3? Sí Pilar está forrado De momento lo que va mejor 1, 2, 2, 3 Sí, porque lo mismo no me deja Gratis Toma ya Madre mía Cuando sale gratis Toma ahí 3,000 de nada 3,000 de nada El edificio 2 Pues venga Lo voy a intentar Toma Pues me he dejado Pues Esto me está arruinando la vida Es carísimo 1, 2, 3 Un 4 Creo que palmo aquí Aquí El verde, vale 2, 3, 4 Vale, estoy en el hotel ¿De quién es? El Fujiyama Fujiyama Con todo entero Con todo entero Vamos a ver cuántos días 5 días Estoy en la ruina ¿Cuánto es? Madre mía 5 días Es que lo te A ver Eh ¿1250? ¿Esto va así? Sí Sí Vale, no es tan caro Sí Uy 250 Daba mucho miedo Pero no No, no, no Bueno Que dándome 1,400 A mí me sigue dando mucho miedo Hombre Que no tengo pasta No tengo money Y estoy en... Nada, fuera Pues te toca a Pilar 6 6 1, 2, 3, 4, 5 6 Aligarito Ha caído en el Mirasol Bien Pues te lo voy a devolver Tírame un dado Esto tiene... El Mirasol tiene una... Tiene que cobrar 2,000 Es verdad, cobrar 2,000 Primero Y ahora tiras el dado A ver cuántas noches mete Es poquito, de tal manera Un 4 Cuatro Cuatro noches son 600 Wow Como solo está el principal Sí Le he intentado salir tan caro Dándole un respiro a Piru Sí Sí Ya cuando le empieza a meter cosas Pues ya se nota Claro Pero de momento Vale Te toca para que Eh... No... Ha sacado un 6 Sí Ah, ya Hace cuatro horas de las... Otro 6 Avanzame el cochecito 2, 3, 4, 5, 6 Puedes comprar el Guayquiqui si te apetece Que no lo tiene nadie Perdón Ya no 2,000 pimientos 2,000 pimientos Venga, cárame Si tengo suerte Ya Puntos 1, 2 Que no Vuelves a quedarte en el Mirasol Porque te gustó la vez anterior Así que tirame el lado a ver 5 noches Pues son 7,50 7,50 Te tengo que dar 2,50 Pues te doy 300 y me das 50 ¿Te parece? Ah, ¿qué es? Ahí Ha mejorado un poquito la situación Sí Está sonrita Gracias a este turno largo 5 5 1, 2, 3, 4, 5 Construyes una fase gratis Mmm, pero guay Vamos, vamos Efectivamente A lo loco Y a un 6 Bien A ver Cobro 2 Eso viene bien 2, 3, 4, 5, 6 Y pues Encima me quedo en un sitio Que no me duele Puedes comprar No puedes comprar No puedo comprar Este no es Y vamos a ver 1, ¿no? Pues caes En mi propio hotel Menos mal Bien, bien, bien Me salvo, me salvo Que está divertida ahí Acechándose Sí Un 4 ¿Dónde está mi cochecito? Aquí No 1, 2, 3 Ah, vale 4 Te saltas y llegas a Construir Puedes construir Hombre, adivina dónde Pues 3.500 Que es caro Pero bueno ¿Qué es el guay? 5.000 Toma, tira, a ver No, bueno, también es verdad Que lo mismo es el doble No 3.500 ¿Dónde está el de 500? 4 Y uno 5 Vale Y supongo que es este Que es el más grandote Sí Sí Ese es Ahí, pon Muy bien, muy bien Así ya no me lo podéis quitar Perfecto Hombre Hombre ¿Eso es una cosa? Uno Uno, ¿no? Ping, ping Bueno, puedes construir Y puedes poner entradas En tus hoteles Vamos a ver Cuánto cuestan las entradas Vamos a ver Por 350 Voy a poner una entrada en cada hotel Una aquí Y otra aquí Y ya está Muy bien Y podrías construir Puedo construir No sé si te interesa No, yo te voy a ir mucho billete A ver, serían 1750 para el cuarto edificio del Liberty Podría Pues lo voy a intentar Lo podéis construir Necesito 250 Y yo voy a tirar mientras Es un 4 Pues ¿Tú verás? El verde Uno, dos, tres, cuatro Uy Me salvo Me salvo, me salvo Si llegas a caer ahí Dios Ya te digo Si me caigo ahí Como que al caer una vez Te ha ruido la vida Te supo la sangre Un, dos, tres, cuatro Y cinco Puede construir Y puedo poner Esto, ¿no? Sí Sí Ha pasado la Entradas Efectivamente La línea de 250 450 450 Venga, sí 450 Y me cojo 50 Y ahora puedo construir Se supone A ver El Montblanc Tengo En el principal La zona de recreo ¿Has puesto las entradas? Ay, no Es verdad ¿Cuántas has cogido? Las tres Al final Gracias por recordarme Nada, nada Que digo No me suena haberla visto Por el trado No, no, no No le pones entradas Aquí una A ver Luna Guay Esa A ver Aquí Y otra Vale Y Aquí Ostras Sí Es heredista O aquí O aquí Donde más rabia Aquí me daba rabia De igual Porque ya no te lo puede competir nadie Vamos a ver Cómo va El tema Ahí Ese corredor ya Da bastante miedo Da mucho miedo Sí Uno no se lo puede saltar Vamos a ver Vamos a construirla con una de recreo 2000 Vale Toma Tiene lado Sí Es verdad Siempre se me Puedes Dos mil Puesto Toco 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 Ves Te me va menguando el dinero Sí Sí No Ya estamos todos regularos Dale Paco Dale don Dale Puntos Uno Dos Hay dos Pues te toca pagar noches en Montblanc Vamos a ver cuánto te tiras Cuatro Cuatro Dos mil Madre mía Ahora es cuando duele Sí duele Sí porque acabo de poner la zona Y Puedo hacer algo aquí Has pasado por poner entradas aquí ¿verdad? Ajá Pues puedes Podría poner entradas Podría poner entradas Podría poner Venga No he pasado por poner entradas Estaba bien Se ha sacado Ah no Que esto son las noches Vale vale Perdona Tienes razón Vale Vale Muy bien Pues yo un dos ¿Dónde está el verde? Ahí Pues uno dos Pues nada Menos mal Sí no A veces ir despacito Dos Tengo un dos Vale Uno y dos Puedo construir En el Guayquique Edificio dos Juego dos mil y mientos Ya Tírate al lado Jolín con el lado Siempre se me olvida Gratis Que mucho construye A veces es gratis Toma Sí, sí, sí Uno no Uy Uno Quédate en el Regency Unas nochecitas Venga Dos Pues nada Trescientos Ah, eso es poquito Sí, de momento Este edificio Este hotel Cuando lo metes mucho Está muy bien Pero claro Hasta que llega Cuesta un poquito Y creo que tengo Una de las gratis Efectivamente Pues a ver Donde la pongo Algo De algún manera De pobre Ya no puede Pues Pues voy tirando Un uno Un uno Y me voy a dejar Construir Construir Pues Yo creo que va a ser El edificio dos Del Del Regency Venga Lo puedo El Regency Y el edificio dos Son Dos mil Doscientos Y ponemos esto Aquí tiene Caballero Gracias Nada Listo Pues te toca Pilar Dos Caigo en mi propia Y puedo construir Obviamente Pues voy a Dejar A ver Me quedan Dos quinientos Tira el Ahí se desperta Gratis Joder Qué suerte Vas a ganar la partida Por las ochenta Seguro gratis Que has construido ¿Verdad? Póngelo Póngelo Ya lleva como cuatro Sí, sí Con la verdad Esto es la ruina Y me estaba quejando Antes de grabar Sí Déjame a mí grabar Que voy a perder Pues seis A ver dónde caigo Tres Cuatro Cinco Seis Caigo en el mío Bien Pero no puedo comprar terrenos Pues seguimos Pues tres Uno, dos, tres Puedes construir Y cobran dos mil Y aquí tengo Que tengo Pues lo que podría construir Es la zona de recreo Del Liberty Que son cinco mil Te puedes arruinar ¿No? Si me sale Pago doble Sí Ese momento en el que Paco tira Y le sale pago doble Uy no Y le sale normal Para cinco mil Se queda en la ruina Me he arriesgado esto Guaco Sí tío Pero es que no hacen nada Claro Sí, no Si lo que decís El que no arriesga no gana Y nada Y aquí voy yo Que es un cinco Un cinco El coche Este Ay porfa Dos, tres, cuatro, cinco Estoy en mi casa Así que No, ¿es mi casa? Sí Sí, sí, sí Es Sahara Así que nada Y eso es Nada Eso es comprar Comprar que no se compra Un cuatro Dos, tres Un cuatro Uy Me estoy salvando por los pelos Ahora Ahora empieza Sí, el terreno un poco de la muerte La muerte Ahora sí que voy fastidiado Así que tengo Cero pelas Pues no caigas en ninguna entrada Pues cinco Cuatro, cinco Caigo en el mío Está salvado Está salvado Puedo construir Pero no tengo nada que construir Seis Bien Bueno Tú eres el Bueno Móverme, porfa Un, dos, tres Cuatro, cinco Y seis Vale Pues primero puedo construir entradas Que son Cuatrocientos cincuenta Quinientos cincuenta Y luego voy a sufrir De quedarme aquí a dormir Y Pues son tres Pues voy a colocar En el Sahara Voy a poner aquí En el Este voy a poner aquí Y en este Voy a colocar Ahí, aunque estás tú A lo mejor no es tan bueno Pero bueno Sí, para después Lo convierto en En un sitio ahí De la muerte Aunque no le quito No le quito espacio a nadie En realidad Pero bueno Da igual Ahí está bien Vale Y otro turno más Aquí es donde me hundo Espérate, me tienes que pagar las noches Ah, es verdad Pues dos noches Dos nochecitas Dos nochecitas en el monje Mil Gracias Y ahora tiro Venga Uno, no Peor Pues otra de noches Tres Tres Uh, te ha gustado mi hotel, eh Mil quinientos, por favor No tengo dinero Cha, cha, cha Vale, pues ahora Ahora empieza Empieza la subasta Vale Voy a ver qué subasto Pues voy a subastar El 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 Sahara Voy a subastar el Sahara Pues empieza esto a ofrecer Pilar El Sahara con todo lo que tiene, ¿no? Sí Vamos a empezar por poquito Mil Paco No puedo alcanzarlo Pues para ti por mil Oh, qué bueno Que no tengo dinero Y te tiene que dar mil quinientos, ¿verdad? Sí Pues te doy dos mil y me das quinientos Uy, qué bien me ha salido, ¿no? Sí No tengo dinero Sí, sí, sí Si lo sé, no le pongo la entrada Toma Y ahora, te tocaría, Pilar Ay, Dios Sí, pues mira, yo ya estoy también peladita, ¿eh? O sea que No, si ahora ya Esto va a ser Merienda negros Uno Pues caes en el Rayancy Uy Venga, dime Pues a ver Tira al lado y a ver lo que pasa Edificio 2 Este no es muy caro Tres noches Novecientos Me lo puedo permitir Dame cien Toma Tiene esta forrada de billetes de mí Sí, sí, sí Podrías comprar terrenos Pero creo que eso ya no funciona Nada, pues Paco Pues voy Lo único que quieres construir Para terminar el Whitey Bueno, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Entrada gratis Entrada gratis Pues mira, pues entrada gratis Que es la última que puedo poner, creo Y volvles a jugar Sigo tirando Pues cuatro Tres, cuatro Uy Puedes construir Que creo que no construyes nada, ¿no? No me queda nada por construir en mis hoteles Vale Pues ahora tiro yo Un cuatro Cuatro Avanzadme, cuatro Un, dos, tres, cuatro Uy Uy Puedes construir No, gracias Con mil y poquito No me da pa' construir No me da pa' construir Lo gasto en hoteles Aquí El amarillo Vale A ver Un, dos, tres, cuatro Ay, ha caído usted en el Liberty A ver El Liberty Hasta las trancas Un tirada a dos Como te salga un seis Puede ser ruinoso Un tres Tres Bueno, no está mal Son tres mil seiscientos Uy, qué barbaridad Mira Paco, qué feliz Con eso del solo Te haces el agosto, ¿eh? Cuatrocientos, porfa Como estos Gracias Madre mía, muy hermoso Pero ya sobrevivo, ¿eh? Sí, sí Madre mía, muy hermoso Esto me acaba de dar un globo de oxígeno muy serio No, desde luego Porque estaba así Desde luego, desde luego Madre mía Uno Pico a poco Pues nada Casi mejor, ¿eh? Un tres A ver dónde palmo ahora Un, dos, tres En el Boomerang Ha caído usted en el Boomerang Pues en el Boomerang he caído cinco noches Cinco noches Son tres mil ¿Son tres mil? Son tres mil Que está completo ya Pues vuelvo a no tener dinero Así que Pues nada, subasta Nada, pues Subasto El Mirasol Yo creo Pues es que no lo sé Ahora bien, ahora mismo El Mirasol con un edificio Me da Sí Sí, el Mirasol Tiene que ser ¿Cuánto ofreces por mi Mirasol? No, tendría que ser Paco Que sea No, en orden Ah, vale A ver, un poco igual Siempre podéis subir Ahora sí que tienes Uff, pues Madre mía Es que acabo de pasar Es que arruina, ¿eh? Sí, ahora sí Ahora sí que arruina Hay que pensar Ah, yo solo mil Mil Dos mil Dos mil Dos quinientos Tres mil Fácil Tres mil Para ti o tres mil Y toma, tú tienes Tu Mirasol Y la noche, ¿cuánto eran? Tres mil Cinco noches Sí, tres mil Pues toma Fácil viene Fácil se va Te toca, Pilar Yo ya he sufrido bastante hoy Padre mía, por ejemplo Cinco Cinco, me queda un hotel Te lucho Tres, cuatro y cinco Puedo poner entrada Tres, cuatro y cinco Ahí está Te pones una entrada gratis Una entrada gratis Pues ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, vale Aquí, aquí, aquí Vale, vale Algún día que tiene pocas entradas Tú vas por aquí Tú vas a llegar ahí Es que no me pisiones arruinados Sinceramente Pues mira, lo voy a poner aquí Corredor de la muerte Madre mía Sí ¿Cómo está el Fukitama ahí de peligroso? Ajá Pues dale Voy Cuatro Tres, cuatro Apagar al Mont Blanc A ver Tira noches Tira, tira noches Cinco noches Esto va a doler Dos mil quinientos Bueno, no tanto Sí, dole, sí Mira Toma y le das quinientos Estoy en la ruina A ver Podría costurar alguna entrada Mejor le voy a comprar algo por cien Ya veréis Ya ves Estoy en construir cosas o qué Has pasado por entradas He pasado por entradas Voy a hacer el cambio, ¿vale? Vale Podría construir Una entrada para el Mirasol Podría construir una entrada para el Mirasol Podría construir una entrada para el Mirasol Que son doscientos Pues venga Construye una entrada para el Mirasol Ahí Que los otros ya están construidos Todo Vale Yo voy tirando el lado Es un tres A ver si eso me saca del Corredor de la Muerte Uno, dos Y tres Te saca del Corredor de la Muerte Y no caes en ningún lado Dos mil Y esto ya es algo Yo estoy en construir Ya está mejor que yo Puedo construir ahora A ver si me interesa Que lo mismo me arruino de todo Tengo el edificio principal Y el edificio dos El edificio tres sería mil ochocientos Pues lo voy a intentar Venga Venga No, el otro El otro El otro Mil ochocientos Pues esto Y me cojo dos Es la única posibilidad De que a lo mejor Pues os coja un poco más Y aguante vuestros turnos Toma Tres ¿Dónde está mi coche amarillo? Ahí Uno, dos, tres Cada vez en el Sahara Es mío Así es que no tengo que pagar nada Para ti Ya que voy Seis Venga ¿Cómo arruinarse rápidamente? Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis Pues cae en el Fugiyama Ala, tira Dos noches Dos noches Eso, poquito, Paco Dos noches En el Fugiyama Vale Va, poquito Dos noches Sí, sí, sí Voy Estamos aquí Tala por nueve noches Vale De tres estrellas Cincientas Ahí está A ver, déjamelo ver Por fa Sí, el de abajo del todo Ya miras Sí Aquí me liga un poco Vale, pues nada Turno Turno extra Seca un uno, Paco Otra vez Turno extra es la manera más rápida De arruinarse en este juego Uy Eh, mío Eh, mío Se salvo Se salvo Se salvo ¿Qué sabe yo? Cinco Aquí ya me voy A ver dónde va Dos, tres, cuatro Y cinco Bueno Liberty Bueno, pues ya está Pues tiro por noches Yo creo que ni con uno me salvo Tres ¿Cuántos tres? Tres noches en el Liberty Tres noches en el Liberty No puedo pagar estos lujos Son tres mil seiscientos Bueno, tengo pasta ¿Quién quiere el Regency? ¿Cuánto ofreces por mi Regency? Mmm Dos mil Dos mil No puedo volarlo Pues por dos mil Toma, el Regency es tuyo Y ahora tres mil seiscientos Tres mil Ahora sí puedes pagar Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Todo esto es tuyo Y yo, pues bueno, estoy con trescientos Que... En cuanto caigas en otra ya Efectivamente Poco, poco más hay que hacer Y sin hoteles Y te toques sin hoteles Ya no puedo, no puedo ganar Es una cosa mala, ¿eh? Dos Dos ¿Dónde salí? Uno y dos Trabaja, Paco Paco, finanzas Voy, voy, voy a arruinarme No os preocupéis Camino a la ruina Cinco A ver Un, dos, tres, cuatro, cinco Pues creo en el Regency Y... Bueno, primero por los dos mil Y luego ya... Si el Regency es mío Luego sufro Un turno Si hubiera aguanto un turnito más Sí Ya, pero ahí estaba ese pasillo A ver, la ruina Por cuanto... Muy doloroso Dos noches en el Regency Vale, solo tienes tres edificios Dos, sí Tres edificios Y dos noches Pues nada Seiscientos solo Bueno, todavía aguanto Todavía aguanto Ahora tiro yo Pues es un cinco ¿Querés el...? Verde Verde Bueno Tres, cuatro, cinco No pasa nada ¿Podrías comp... No 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 puede Dos en el coche también Dos Dos ¿Dónde estoy? Amarillo Uno y dos Al Sahara que es mío No pago ¿Puedes construir? ¿Puedes construir si quieres? Construir, pues sí ¿Tienes pasta? ¿Qué tienes para...? Voy, 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 sí Pero hay que saber... Es que ahora con tanto terreno Ya no sé lo que me queda Un, dos, tres... El Mirasol está más flojito Eso lo tengo en el... Edificio 4750 El Mirasol no le tengo yo Ah, pues entonces nada No tiene... Paco Un, dos, tres Tienes en el Regen, sí Edificio 4800 Bueno No, voy a ir al Waikiki Es un tres El edificio cuatro Son dos mil seiscientos No creas tú que dan a uno... Déjame a ver si lo construyo o no Sí Si puedes Edificio 4750 Vale ¿Qué estás construyendo? Este El Waikiki 6, 6, 7, 50 Vale Vale, ya te tocaría, Paco Un seis Venga Vino a la ruina rápidamente Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Es tuyo Es mío Vale, terrenos no se pueden comprar Pues seguimos Un dos Dos Uy, qué bien Uno, dos No Entrada Entrada gratis Toma ¿Dónde puedo poner una entrada? Pues en muchos pocos sitios En el Liberty no, en el Liberty no Pues es que se mira el sol Aquí o aquí Pues sí No, no sé si tienes otro Tienes otro pero no lo veo No, no, no No sé si se mira el sol El Liberty, que ya está hasta arriba El Boomerang que también está hasta arriba El Boomerang que ya no tiene espacio tampoco Pues está en una de esas dos Pues aquí mismo Así le quita espacio al Liberty Vale, pues yo tiro Es un cuatro Uno, dos, tres y cuatro Y para el... Sáhara Sáhara Pues aquí ya me arruino Me termino de arruinar ¿Quién tiene Sáhara? Yo Pues toma Luego pongo que te queda Y yo ya estoy fuera de la partida Oh Oh Bueno, a ver Que a lo mejor es menos de 300 O no Bueno, sí, venga Son tres Venga, has puesto Tres noches en el Sáhara Tres edificios Por 600 Pues no Tiene 300 Aquí está la ruina Eso es Este es el que me arruina Sí Vale, pues te tocaría Ok Por eso quería jalar Como yo estoy muerto A partir de ahora No se cobran los 2.000 Cuando pasas por la salida Uno Uy, eso va a ser Vale, retiramos Puedes poner entradas En tus edificios Sí, pero ahora no cobrando Ojo Hay que tener cuidado O sea, es que hay que pensárselo muy bien También dónde las pones Cuántas pones Pues Yo no lo voy a poner Sáhara Está bastante lleno En el Waikiki En el Waikiki Voy a poner una Justo donde Detrás de Paco Es que no me compensa Sáhara y el Regency En el Regency, sí En el Regency, sí Porque Te voy a decir por qué Porque puedes pasar Ahora por ahí Claro Ah, si es que coloco una 250 No, es una entrada Vale Ahí A ver Vale, vale Vale Vale, pues toma Veo mi ruina Un 3 Un 2-3 Vale Pues noches en el Sáhara Sáhara Una Sáhara Oh, qué poquito Pues nada 200 solo Sí Siguiente Toma 5 5 1, 2, 3, 4 y 5 Uy, ahí Esa que era mala al principio Ahora es una que ha sido súper buena Sí Que no te pasa nada 5 3, 4, 5 Uy, ahí te has salvado Y puedes poner entradas Puedo poner una Alguna entrada en algún sitio Me queda donde poner alguna entrada Que fíjate que no está todo ya Sí, puedo poner creo que una en el Mirasol Tienes que haber puesto entrada en todos Teniendo dinero Para arruinarla ahí ¿Entrada? Bueno, no Porque a lo mejor te arruina luego Sí, claro Claro, es que Una vale Bueno, pues pongo 200 Y pongo una entrada Que ya es la última que puedo poner Aquí Muy bien Es que ahora es así Y ahí puedes construir una fase si quieres Intento construir una fase en el Mirasol Son 2.600 Construye, construye Venga, intentamos construir Toma, tu dadito A ver qué pasa Puedes Construye, bien Después que construimos Son 2.600 Y esto es un de estos, ¿no? Sí Venga Gracias Un 5 Un, 2, 3, 4 y 5 Me ha caído usted en el Boomerang Ya Pues a tirar por noches A ver cuánto duermes Tres noches Tres noches en el Boomerang son 1800 Toma, y le das 200 Aquí Gracias Toma Después puedes 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 construir Construir Ya, no te cuesta la pena Que no tienes dinero Tira, Paco No, no Ya no es razón 6 6, venga Aquí ya 2, 3, 4, 5 Y 6 He caído donde he caído He caído en mi Fujiyama ¿Cuántas noches? Buenas noches en el Fujiyama Ojo, qué poquito 250 Paco te está a poco rato No me lo he ocupado Quiere construir cosas y no puede Pero has caído en construcción He caído en construcción, sí Lo que no sé es si voy a poder permitirme Sí, venga Intento construir el edificio 3 del Mirasol Doble Uff Y me arruinan Salvajemente Porque pasa de 1800 a 3600 1, 2, 3, 4 Ojo No me voy a la ruina Pero Pero Me he quedado en En el todo Madre mía Sí, sí Me he reventado Y ya, había sido sacado un 6 Tengo que volver a tirar O sea que Espérate Espérate, espérate Un 6 Otro 6, venga Muy bien, hasta la cava 1, 2, 3, 4, 5, 6 Te salvas y cobras 2 1 No, ya no Es verdad, es verdad Ya no, ya no Es verdad No, no, no Uy, es verdad No, 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 no No puedo construir Ni de broma No tengo ni papipas Toma Lanza Venga Lanza Cuanto más rápido Antes de llegar a la ruina Un 3 Un 3 Pues 3 1, 2, 3 ¿Qué ha pasado? En el diente que es tuyo En el diente que es mío Y una fase gratis Pues nada Un 2 1 y 2 No me pasa nada Puedes construir si quieres No, esto va a ser ya a supervivencia Un 4 Un 2, 3, 4 Mira, eso es que es mío Uff Qué suerte estás teniendo Puedo construir pero no me da ni papipa ya 3 2, 3 Pues mira Casi en el Liberty Liberty Sí Pues tira por noches Venga, que ahora sí que puedes recuperarte Dos Dos noches en el Liberty son 2.400 Qué valida Uno Espérate 6, 7, 8 8 9, 10 No 100 200 No Pues qué le vendes Algo baratito ¿Dónde estás ahí? Vale Pues me interesa a lo mejor el Fujiyama Porque a lo mejor es muy baratito Sí, el Fujiyama Es muy baratito Fujiyama ¿Cuánto le ofreces por el Fujiyama? No hay competición No hay competición Pues 50 Pues nada Pues si Fujiyama por 50 Qué cenaza Dale Fujiyama Esto va Vale ¿Tienes para pagar? Todavía no, ¿no? Ahí va, pues no Ahora ya sí que es verdad Es verdad Qué cabrito de la vida Dos mil Cuatrocientos Dos mil cuatrocientos El Liberty ahí arruinando Dos mil cuatrocientos Sí, sí Ahora me va a arruinar a mí El Mont Blanc Por esto me da otro 50 Qué hombre más cruel ¿Ya hemos dicho que eras? ¿Cuánto? Dos mil cuatrocientos Dos mil cuatrocientos Espera Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Ahí llevan dos mil Cien Doscientos, trescientos No Al final me gana Pues nada Dale dos hoteles más por cien Y todo el dinero Lo tiene hecho Paco Sí, sí, ya está Ya está Bueno La gente tiene que haber una puja mínima, ¿no? No hay una puja mínima Qué pena No pone nada Yo no he visto nada Nada, nada, nada No, en principio no Si, queda uno contra uno Ya es El primero que caiga la pincha Claro ¿Qué difícil te queda, Pilar? El Waikiki Waikiki Bueno, en fin Pues nada, Paco, tira A ver dónde caigo Dos Dos Caigo en el mirasol Bye Que estoy yo A lo mejor ahora puedo costurar Cinco Ah Déjate, cinco Nada Pilar Un, dos, tres, cuatro y cinco A ver Cuatro y cinco Caes en el Liberty Bueno, pues ya está Se ha acabado Y a mí tienes noches y nada O sea Tira, tira por la gracia Venga, a ver cuánto te quedabas Tres ¿Cuánto hubiera sido? Tres mil seiscientos Muy bien, qué barbaridad Que locura el Liberty Bueno, pues Paco gana esta batalla al hotel Llevándose un montón de dinero Y arruinándonos a todos Nadie se lo esperaba Pero así ha sido Y nada, pues gracias por ver la partida Ya habéis visto este juego clásico Que llega en su versión 50 aniversario Gracias y adiós Adiós Cuidado con el Liberty